¡Suscríbete al canal! 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 Como dice Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Goza, goza, goza ¡Pura jarana, dice! ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso sí, chistayo! ¡Dónde está, chistayo! ¡Uy, ay, ay! ¡Qué bonito! Gracias, damas y caballeros, señoras y señores. La verdad es un gusto y un aprecio de tener a nuestra chica andina compartiendo con la gente maravillosa de Chilcayo, Ayacucho, Sucre. Chica andina, ¿cómo estamos? Buenas noches. Aquí está la tierra maravillosa que te vio nacer, que te vio crecer contigo hoy compartiendo esa bonita noche maravillosa, bonita fiesta patronal. Nuestra virgen de... ¡Cocharcas! ¡Ahí está! Gracias, mi gente linda. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias, virgencita. Nuestra virgencita de Cocharcas. De verdad, cada año tengo trabajo. Si no es con ustedes, por otros laditos. De viaje estoy por otros lados. Gracias a la virgen del Carmen, virgen de Cocharcas. Hay muchos. Gracias por la jarana que tenemos, ¿ah? De verdad. ¿Dónde está mi gente linda de Chilcayo? A ver, ¿dónde están las chicas solteras? A ver, sin compromiso. Muchas gracias. Gracias a la familia, al señor Miguel Valdés y a su señora esposa Sandra Camargo, que bueno, hizo lo posible pagar el avión de Chica Andina para que llegue hasta aquí. Uy, ahí hay guandalería. Sí, imagínate, pues. Para su, nada menos para su hermosa comadre, Cristi Romero y su compadre, Félix Quinto. ¡Esas palmitas! ¡Ah! ¡Esas palmitas! Gracias, Perú. Gracias, Chilcayo, por ese cariño, para disfrutar a todos ustedes. Y bueno, Cristi, Félix Quinto, este cariño que yo he traído para todos ustedes, espero que sea el agrado de todos. Un regalo, una sorpresa de parte de tu chica andina. Sé que eres una buena amiga para mí. Y también, Félix Quinto, el señor Miguel Valdés y Sandra. Desde Perotécnico, el Mundial de Puente Alipio, Elizabeth. Elizabeth, este hermosa espectáculo hemos traído de parte de tu chica andina. Con mucho cariño para ti. Estamos listos, Elizabeth, pero técnicos del Mundial de Puente Alipio. Ahí está. Ahí está el cariño, el buen recibimiento a nuestra chica andina, a Garacho, de la gente maravillosa. Y esta hermosa canción. Ahora sí, da más, sí, caballeros, porque el Perú lo quería. Aquí está el escenario, nuestra chica andina, con cariño para usted. ¡Gózate, corazón! ¡Gózate, corazón! ¡Gózate, corazón! ¿Dónde está la chica soltera? ¡Este hermoso regalo para ti, Cristo, y tu chica andina! ¡Esa voltecina, voltecina! ¡Para técnicos del Mundial! ¡Para ti, Cristo, y tu regalo! ¡Gózate, corazón! ¡Para te vas de Boelot! ¡Gózate, corazón! ¡Para el mundo! La chela, arriba Cervezas, arriba ¿Dónde estáis aquí, muchachos? ¿Dónde estáis aquí, muchachos? ¡Epa! La familia Quinto ¡Vamos, Dani! ¡Más fuerza! Esa vueltecita, vueltecita, chicas ¡Eso! ¡No lo avisé! Tomando cerveza, yo te he conocido Tomando cerveza, yo te he conocido Así, borrachita, yo me enamoran Así, borrachita, yo me enamoran ¡Vámonos, Alex! ¿Un toro lejos? ¡Aprovecha, aprovecha! ¡Aprovecha, a ver, dice! Tomando cerveza, yo te he conocido Tomando cerveza, yo te he conocido Así, borrachita, yo me enamoran Así, borrachita, yo me he ilusionan ¡Dónde está, Chintayo! ¡Arriba, Chintayo! ¡Dónde está, Chintayo! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Dónde está la familia Quinto! ¡Ya me jalas! ¡Y se estuve! ¡Se rebalas! Ja ja ja, un yúkuché, aquí ñachú. Sela, selá, huait Site, huait Site. Sela, selá, huait Site, huait Site. Qué hermosa flor eres tú, huait Site. Qué hermosa flor eres tú, huait Site. Qué hermosa flor eres tú, huait Site. ¡Ay, qué linda flor eres tú! ¡Tú guaitita! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sonidos andinos! ¡Gracias, sonidos clarinos! ¡Eso! ¡Cila, sila, guaitita! ¡Guaitita! ¡Cila, sila, guaitita! ¡Qué hermosa flor eres tú! ¡Guaitita! ¡Qué linda flor eres tú! ¡Guaitita! ¡Qué hermosa flor eres tú! ¡Guaitita! ¡Qué linda flor eres tú! ¡Guaitita! ¡¿Dónde están las guaititas, a ver?! ¡Este toro es muy demasiado loco ya! ¡De la familia! ¡De la familia! ¡Guap, guap, 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 guap! ¡Tú, tú, chaito! ¡Dónde están las familias muleces! ¡Arriba en la mano! ¡Arriba en la mano! ¡Dónde están mis maridos de muleces! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡G libera y santitaí! ¡G libera y santitaí! ¡Sí, barri! ¡ugenia, sabroso no! ¡isticas! ¡G libera y santitaí! Ay, toro tori, para de Chilcay. Vamos, Chilgayos. Ay, toro tori, para de mi perra. Arriba, Chilgayos. Chilgayos, míster. Yerre, marizantitay. Yerre, marizantitay. Yerre, marizantitay. Yerre, marizantitay. Santo remedio, besote, que no hay capuchcay. Santo remedio, besote, bosque y capuchcay. ¿Cómo dices? Ay, toro tori, toro de Chilgayos. Ay, toro tori, para de mi perra. ¡Ole, Chilgayos! Arriba, marizantitayos. ¿Y cómo se baila este rico tori? ¡Una, baldacita, baldacita, baldacita! ¡Eso! ¿Dónde está, Chilgayos? A ver. ¡Gosta, gosta, gosta! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Richard Salazar! ¡La familia Salazar! ¡Con su torre de caja de chelas! ¡Salud, salud! ¿Dónde está la rupita? ¡La rupita pasarela, chicas! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, salud, salud! ¡Ahora! ¡Gosta, guay! ¡Vamos a bailar! ¡Bueno, Dani! ¡Te ganaste tu bolo! ¡Vale, dale, dale! ¡Ese toro, ese toro! ¡Vamos, Dani! ¡Ey, ey, ey! ¡Salud, preciosa! ¡Gracias, gracias! ¡Eso! ¡Salucho! ¿Dónde está la cervecita, chicas? ¡A ver! ¡Levanta las manos arriba, arriba! ¡Vamos, chica, tira! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cruzar! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Ahora, ahora, dice! ¡Uy, ay, ay! ¡Vasilinas, chay! ¡Vasilinas, chay! ¡Vasilinas, chay! ¡Vasilinas, chay! Ese olor que tú tienes Me ha robado el corazón Ese olor que tú tienes Me ha robado el corazón Ya no subras ¿Cómo dice? Una más, una más Chicas Así Cuarto Así Ese olor que tú tienes Me ha robado el corazón Ese olor que tú tienes Me ha robado el corazón Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Dale, 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 dale ¿Dónde está ya escucho? Escárquense, por favor ¿Dónde están los amigas? Súmen ¡Chilcayo! ¡Arriba! ¡Chilcayo! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ay, Dios mío! Ese cara está demasiado loco Desde muy lejos Yo he venido Desde muy lejos Yo he venido Solamente por querer Solamente por amarte Solamente por querer Y solamente por amarte ¡Dale, dale, dale! ¿Se te ha cierto eso? ¡Virgincita con charcas! ¡Goncarillo para el señor Cristian! ¡La familia Quinto! ¡Quinto Polido! ¡Vamos, Félix! ¡Cristo y Romero! ¿Dónde está Quinto? ¡La gente linda de Belén! ¡Con cariño para que viva! ¡La familia Valdés! ¡La familia Calderas! ¡Vara Cristian Gutiérrez, con cariño! Ahora, chicas, dice Dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Todo el mundo, ah La cervecita, buena bebida ¡Vamos! La cervecita, buena bebida Cuando me sube a la cabeza ¡Ay mamacita, no sé qué hacer! Cuando me sube ¡Con la cabeza! ¡Ay papachito! ¡Qué voy a hacer! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! La cervecita ¡Dos! La cervecita Cuando me sube ¡Con la cabeza! ¡Ay mamacita, no sé qué hacer! Cuando me sube ¡Con la cabeza! ¡Ay papachito, no sé qué hacer! ¡Vamos, chicas, tira! ¡Arriba la cervecita! ¿Dónde está la cervecita, chicas? ¡Chicas, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Levanta la cervecita, la chicas! ¡Salucho, salucho! ¡Toma, chico! ¡Eva! ¡Salud, Eva! ¡La gente linda de ayer, Cajancara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Floro, ronlinel! ¡León! ¡Cómo dicen! A mí me dicen guara, guara, guara Guara, guara, perdí ¡Ahí! A mí me dicen guara, guara, guara Guara, guara, perdí ¡Dilo, dilo! ¡Soy un guara, guara! ¡Aquí me limpo! ¡Tomo, como mi plata! ¡Vamos, vamos! ¡Soy un guara, guara! ¡Aquí me limpo! ¡Chico, como mi plata! ¡Ahora! ¿Dónde está la soltera, chicas, chicas? ¡Con charcas! ¡Con charcas! ¡Arriba! ¡Opa, opa, opa, opa! ¿Dónde está la rodita? ¡Va a salir a ver! ¡No me dicen! ¡Londitas! ¡Arriba! ¡Londitas! ¡Arriba! ¡Para producción de voz y sentimiento! ¡Alefandro! ¡Chuchón! ¡Para cantar! ¡Para cantar! ¡Puerta! ¡Puerta, pozo del mundo! ¡Ahora! ¡A mí me dicen! ¡Guara, guara, guara! ¡Toma, guarda, perdin! ¡A mí me dicen! ¡Guara, guara, guara! ¡Toma, guarda, perdin! ¡Soy un guara, guara! ¿A quién le importa? ¡Toma como mi plata! ¡Soy un guara, guara! ¿A quién le importa? ¡Chico como mi plata! ¡Vamos ahora! Vitorio con las manos arriba Cómo se baila Enrico Toril Vamos arriba chicas Saludamos a la cámara Ahí vienen los locos Capo, capo Don Ariel Garamillo Estudio Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Uno más, uno más Uno más No se escucha No se escucha Una vez más, una vez más A mí me dicen Buara, 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 perdido A mí me dicen Buara, 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 perdido Buara, 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 nadie le importa como con mi plata Buara, buara, nadie le importa como con mi plata ¡Eso! ¡Eso es Tintay! ¡Guerra, familia, Chilcayo! ¡Esto es Sube! ¡Ajá! ¡Familia Camargo! ¡Familia Valdés! ¡Familia Romel! ¡Ole, Torito! ¡Eso! ¿Dónde está Chilcayo? ¡Levanten las manos, chicas! ¡Eso! ¡Chilcayo! ¡Arriba! ¡Chilcayo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! A ver, ¿dónde está Félix Quinto? ¿Dónde está Félix Quinto? A ver, Félix Quinto ¿Dónde está Quinto? ¿Dónde está Quinto? Por ese lado ¿Dónde está Félix Quinto? ¡Dónde está Críti! ¡Félix Quinto! ¡Dame Chicha! ¡No me digas! ¡Mandame cancho! ¡¿Cómo dice?! ¡Félix Quinto! ¡Dame trago! ¡No me digas! ¡Mandame cancho! ¡Si me dices! ¡Mandame cancho! ¡Ahorita! ¡No me choro! ¡Si me dices! ¡Mandame cancho! ¡Ahorita! ¡Me suicido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Me ha servido por el trago! ¡Las chicas! ¡Dónde está las cervecitas! ¡Miguel Valdés! ¡Ahorita! ¡Oye arriba, bailando! ¡Qué tal, alegría! ¡Sí! ¡Vamos, chicas indias! ¡Del pueblo para el Perú! ¡Dale, dale! ¡Y llegando de Chiltayos para el Perú! ¡Gracias, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Se cansaron, ah! ¡Ahora! ¡Hasta, sí! Esta noche tú vendrás Y yo te estaré esperando Toma mi panchocolora Y esa noche tú vendrás Y yo te estaré esperando Toma mi panchocolora Ay, qué rico me dirás Yo fui jugué y me dirás Hacia el ritmo de escolar Ay, qué rico me dirás Yo fui jugué y me dirás Hacia el ritmo de escolar Vamos a bailar, dice Chilcaíno de mi amor Ese beso no dura Solo ven a mi escolar El salito de mi amor Dame un besito Ese beso te cuesta Solo dame un besito Ay, qué rico me dirás Yo fui jugué y me dirás Hacia el ritmo de escolar ¡Ay, qué rico me dirás! ¡Ay, qué rico me dirás! Ya fue y tú me voy a pedir Este es el ritmo de escolar Pobre Alex, ¿no? ¡Que viva el santo! ¡Que viva el cumpleaños! ¡Viva el santo! Ay, esos dos ¡Arriba! ¡Chilcayo! ¡Arriba! ¡Chilcayo! ¡Arriba! ¡Chincayo! ¡Arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Baza, goza, goza! ¡Mique Provenciones! ¡Eso! ¡Golgaribra! ¡Mique Azulio! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Llegó el toro! ¡Llegó el toro! ¡Con un solo cuerno! ¡Con un solo cuerno nomás llegó el campeador! ¡Oye! ¡Ahora sí, matamos! ¡Siguimos! ¡Dice! ¡Uno más! ¡Unito más, ya! ¡Sale, pí, ay! ¡Sale, pí, ay! ¡Uno! ¡Y sal, pí, ay! ¡Sale, pí, ay! ¡Papá, sal, pí, ay! ¡Tumba, tumba! ¡Oscupi! ¡Sasa, mascarina! ¡Vamos, dice! ¡Bangará, rangará! ¡Chao, pipí! ¡Sasa, carina! ¡Guay, mira, mira! ¡Vamos, chicas, dí nada más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Mas, queiqui, mas, queiqui, taripipaz, chú Mas, queiqui, mas, queiqui, taripipaz ¡Monte, monte, ocupi, taripipaz, chupipi, taripipaz, chupipi ¡Donde del eje de pasar, herechugas! Corre, 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 corre Choclito con queso, bájame un poco el monitor Eso ¿Dónde está, amigo, carita el alféreo chino? ¿Cómo baila? ¿Cómo goza con nuestra chica indina? Ahora dice Como dice Ahora Dani Paul ¿Dónde está el señor Arturo? Eso ¿Dónde está Xiubara? Dale, 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 dale Vamos, chica indina Haciendo historia Lima, Perú Eso Vamos a bailar Vamos a bailar Dale, 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 dale Wow Que viva por el cumpleaños de Alex ¡Jiji! 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 ¡Escucha! ¡Buenas Alex! ¡Jiji!